Hoy en día la cadena porcina ocupa 39.000 personas, más que la cadena de automotriz o que la cadena de industria de automotriz. Genera algo así como 2.600 millones de dólares de margen bruto, de producto bruto interno, comparado con otras actividades. Ejemplo, azúcar que produce 850, si no lo compara con otras actividades, es decir, es mucho más barato generar empleo a partir de la producción porcina, de la producción de industria cárnica porcina, que a saludo con otra actividad. Si nosotros aumentáramos un kilo de consumo por habitante por año, significaría 25.000 empleos más de un solo saque que hay que poner, y eso generaría casi 4.000 empleos nuevos. Recordanos, para tener más o menos una idea, en los últimos 5 años, cómo ha ido evolucionando, cómo se mantuvo el consumo de carne porcina, tanto en fresco como en chacinado, sumando los dos, ¿no? Sí, sí. Si vos comparabas al año 2005, por ejemplo, el consumo de carne total era de 6 kilos, 5 o 6 kilos, de los cuales en ese momento era algo así como 4 kilos de fiambre y 2 de carne fresca. Ahora, si vas a los consumos de hoy, estamos en 12 kilos, de los cuales debe ser como 9 de carne fresca y el resto de chacinados, ¿no? O sea, ha habido un fuerte incremento en carne fresca. ¿Y qué es lo que le está faltando por ahí a la cadena del cerdo en general para elevar un poco esa cifra? Más allá teniendo en cuenta, bueno, que la carne avícola ha crecido muchísimo el consumo, por ahí, bueno, y ese consumo se lo ganó a la carne vacuna, pero ¿qué es lo que tendría que hacer la cadena porcina argentina? Yo creo que tenemos que estimular la exportación de carne vacuna, ocupar los espacios de la carne roja con carne de cerdo, hacer una fuerte campaña de promoción de la carne porcina en determinados sectores sociales. Yo creo que tuvimos un crecimiento muy fuerte en los últimos 10 años, fundamentalmente porque el productor ganaba plata, porque reinvirtió muchísimo. Lo que hay que destacar es el mérito de los productores de haber reinvertido un negocio que es de largo plazo, de alta inversión. Hay cuentas que podemos discutir, pero se habla de que en los últimos 5, 6, 7 años se invertieron más de mil millones de dólares en instalaciones.